Episodio 24 del podcast Mastermind. Hoy tratamos el tema de emprendimiento en femenino. Te doy la bienvenida al podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago Esteban y aquí, como podéis ver, hacemos entrevistas sobre liderazgo, gestión del tiempo, estrategia, productividad, experiencia, emprendimiento y todo lo que tenga que ver con tener, con crear, incluso con vender una empresa, así como te lo cuento. Así que, como podéis ver, las Mastermind se nutren sobre todo de las experiencias. Veis que tengo uno de estos dos lados porque Zoom me hace muchas porrerías, no sé si estás aquí o estás aquí, pero como veis tengo un personaje aquí muy peculiar. Te presento a Sara Castañares. Sara, para mí, aparte de ser mi amiga, es una persona que tiene unos así de grandes porque todo en la vida les viene muy... pero a ella no pasa nada porque va con todo. Ya lo comprobaréis porque lo vais a ver ahora mismo. Pues Sara, mira, empezó como peluquera. Tiene una formación de peluquería de lo más extensa que te puedes imaginar. La vida le dio, como ya sabéis, en todos lados, pues con la pandemia poco podría hacer. Vive en Londres, pero no es de Londres. Ha vivido en Madrid, pero tampoco es de Madrid. Es de un pueblecito, si no recuerdo más, de Cáceres, donde el pimentón, pimentón de la Vera, que aquí en España está muy rico, de ahí es ella. ¿Dónde están los pimentones que están todos lados? De ahí es Sara. Así que sin más, Sara, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según a qué hora escucho a esta gente. ¿Cómo estás? Buenas, Santiago. Vaya presentación. Me quedo en blanco ya. A ver, soy náquida en Madrid, pero mi familia es de la zona de la Vera. No se puede tener todo, no se puede tener todo. Pues siempre he pensado que había nacido en la Vera, así que bueno. Anyway, pues ya saben, una madrileña que vive por las zonas de Londres. Así que si se le escapa algo así en plan WhatsApp, es que no puede evitarlo. Es algo que tienen esta gente de vivir por allí. Quédate, hermano, por favor, si quieres que te guste lo que estás viendo, si te gusta lo que tratamos, si te gustan los temas, pues nada, lo que tienes que hacer, te vas a donde estés escuchando tu podcast y te suscribes. O bien en YouTube, le das a seguir a la campanita de suscribir y ya sin más, sin que tú hagas nada, automáticamente te van a ir saliendo donde tú escuchas habitualmente estos podcast. En Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en YouTube, donde sea. Así que sin más, vamos a conocer un poquito más a esta persona que tenemos aquí, a esta mujer. Como podéis, ya os recuerdo que el tema es emprendimiento en femenino, ¿vale? Así que, pues Sara, primero vamos a conocerla y después vamos a ver qué nos cuenta sobre el tema, para que todos vosotros empaquetéis todo lo que es los conocimientos y los podéis llevar a vuestro terreno y así lo podéis ir aplicando. Bueno, Sara, ¿quién eres tú? Defínete para que la audiencia, pues no sé, te conozco un poco más. Pues a ver, importante la edad también y cuándo empecé, porque tengo 36 años y empecé con 15 a estudiar. Entonces, claro, ya son unos cuantos años de recorridos, 21 exactamente. Así que, nada, pues lo típico, te apuntas a la academia porque te apetece ir peinada todas las semanas, aunque sigas yendo al instituto. Una cosa lleva a la otra. Y cuando llegó la hora de ir a la universidad, me planteaba trabajar o estudiar. Y ya sabes, pues 18 años, te apetece ser independiente, independizarte, irte de casa y todo. Así que cogí la vía fácil, entre comillas, pero bueno, una vez ahí me dijeron mis padres, si vas a ser la peluquera, tienes que ser la mejor. Entonces, la verdad que nunca he cesado de formarme. Si estaba de peluquera, estaba de estética, si no, pues de masajes, me vi envuelta hasta en un crucero, me vi envuelta en maquillaje. O sea, digamos que intentaba coger todos los campos. Antiguamente, como que estudiar todo es más. Ahora es al contrario. Ahora te especializas en algo, eres la caña en eso y solamente van a ti a por eso. Entonces, pues nada, con las formaciones empecé a ascender bastante de manera brutal. He estado en, diría que los salones más importantes de España. Luego la formación con extensiones, con pelucas, pelucas oncológicas. De ahí me pasé a formaciones y convenciones. Cosa que yo paniqueaba un poco porque dar una convención ante estudiantes a lo mejor puede ser un poco más fácil, pero dar convenciones ante profesionales que saben de lo que estás hablando, que te hacen preguntas para ir a pillar, cosas así, pues pone un poco nervioso. Y ya, pues como que me vi envuelta en algo gordo. Entonces, claro, la pregunta que a mí me taladaba la cabeza desde siempre era, ¿cuándo me lo voy a montar por mi cuenta? ¿Cuándo voy a dar el salto de montarme yo un salón? Y yo sabía que era no. Yo nunca me he querido montar un salón. Y todo el mundo me lo preguntaba. Yo nunca. O sea, igual que emprender me parece guay, ser peluquero, ser dueño de un salón son responsabilidades de las que al final tú no puedes echar una mano. Es decir, no puedes ser gestor, no puedes llevar las redes sociales, no puedes enseñar a los que están allí, tienes que ser también coach para tu personal, finanzas. Es como, eran como muchas cosas juntas. Y también he visto mucho que en el mundo de la peluquería la gente va y viene. Porque cada uno, pues su situación. A veces estás buscando una mejora económica, otras veces una mejora de cercanía de casa, otras veces estar a gusto y punto. Hay gente que le gusta estar a gusto, que le manden, tener su horario y ser a casa y no complicarse. Pero es que eso tampoco era mi caso. Así que nada, cuando estaba viviendo en Marbella, que fue cuando nos conocimos, al venirme a Londres, con una amiga decidimos hacer una empresa de eventos y bodas. Y yo mientras lo hacía por el camino, me di cuenta cómo me gustaba llevar las redes sociales. Me apasionaba. Buscar, o sea, venga, floristerías, buscamos a todas. Contacto con ellos, hablo con ellos, hacemos un acuerdo. No sé, me gustó mucho. Me gustó y dije yo, es que realmente que quiero. Quiero trabajar, quiero vivir, yo lo llamo el, como se dice ahora mucho, no sé si has escuchado la palabra, Santi, trabacaciones. Sí, la he escuchado igual que trabacar. Ahí ahora mismo, por suerte, el español se enriquece cada día más y menos más que se está enriqueciendo con este tipo de palabras, no con otro tipo de palabras que casi me duele la garganta pronunciada. Sara, os he fijado, señores y señoras que están escuchando que, Sara, tú le das una nada. Y ella, yo me podría ir. O sea, yo hago así. Y me voy y lo hace todo ella. Ahí está, para que, digo, para que sepáis cómo va a ir esto que yo tengo, como tú sabes, en todos los podcast, pues más o menos tengo, no sé, te voy a hacer un guión, una escaleta, pero yo sabía que esto iba a ser así. Así que yo ya lo tengo asumido. No lo tengo ni preparado, ¿eh? Correcto, yo ya lo tengo asumido. Así que los oyentes se pueden asegurar que puede pasar cualquier cosa. Sara, ¿en qué estás metida ahora mismo? Pues todo esto que he contado, el recorrido me ha llevado a... Bueno, en las redes sociales me he quedado el anterior paso, que es que yo intenté empezar a llevar redes sociales a otras personas. Error, tampoco me gustaba, porque al final yo lo que no quiero tener son clientes, yo quiero tener alumnos. Entonces ahora estoy creando una academia de redes sociales para peluqueros, básicamente. Bueno, de marketing para peluqueros y luego ya me enteré con gestión de salón y con coaching. Para guiar. Quiero ser una guía. O sea, que es como... Por entenderlo así un poco más, que es como una cosa integral, ¿no? Que le ofrece a las peluquerías y salones de belleza para llevar redes, marketing, web... Pero no voy a llevar... De momento, no es mi idea, no quiero llevar nada de... No quiero enseñar servicios. No voy a enseñar ni un corte, ni un color, ni un recogido. O sea, va a ser todo más que nada a nivel interno. Creo que hay muy buenos profesionales en el sector que se han especializado en cada caso y zapatero a tus zapatos. Yo prefiero dedicarme a lo que se me da bien y en cada caso haré colaboraciones, pero no me voy a meter en ese berenjenal. Qué bueno. Sí, además es mucho mejor. Cada uno lo dice, el zapatero a sus zapatos es de lo mejor que puede... Eso es más técnico. Yo me quiero ir más a la teoría. Perfecto. Muy bien. Bueno, y en el tema que estamos tratando hoy, que es el tema del emprendimiento femenino, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Que quizás no te haga nada que ver con este o quizás sí. No tengo ni idea. ¿Y por qué fue ese y no otro? Hombre, fue lo de los eventos y las bodas porque al fin y al cabo mi socia ya sabía mucho de ello, pero yo no sabía tanto. Aunque yo me hice un máster y todo eso, entonces estaba un poco perdida y tampoco me terminaba yo de encontrar. Y eso que he trabajado en eventos en el pasado y que he ayudado mucho a amigas con organización de bodas y me gustaba bastante. Pero me parecía... No sé. Creo que es algo que te tienes que... Son muchos años para hacerte famosa y que se te valore y no me gustaba. El error, pues que al final estás montando algo con alguien que tú no eres especializada en eso. Yo ahora mismo, a mí me han ofrecido alguien ser socio y yo prefiero, como decía mi madre, las medias para las mujeres. Yo de momento, sola. Hacer caso a las madres siempre. Bueno, oye, ¿qué entiendes tú por emprender? ¿Cuál es tu versión? Pues a ver, sobre todo lo de no tener jefes, Santi. Eso es para mí... Y ya no es eso. Es que cuando tú ya sabes llevar todo, es decir, yo trabajando en salones, yo ya me ponía nerviosa. Porque yo ya veo los fallos de los jefes, intentas ayudarles, lo siguen haciendo a su manera, sigue habiendo fallos, no te hacen caso. Entonces, al final es como, si es que yo sé hacerlo. O te enseño a hacerlo, o lo tengo que hacer yo, para yo no frustrarme. Porque yo, cada día ver en un salón cómo se cometen los mismos fallos una y otra vez, me estaba comiendo por dentro. Aparte ya también de los años de experiencia que tengo, que para mí, trabajar en un salón era regalar mi trabajo, porque yo le estaba llenando el bolsillo a alguien. Claro. Pudiendo llenarlo yo. Claro, muchas veces, al final, lo primero que hace... Me han valorado, ¿eh? Me han valorado, es decir, no puedo decir no me han tratado bien o nada de eso, pero realmente valgo mucho más de eso, pero es que eso no se puede conseguir. Son 21 años ya. Claro, al final lo que es es que estás en muchos sitios y tú mismo, tú misma en tu caso, pues te valoras más y quieres salir un poco del que te vayan diciendo las cosas y hacerlas tú. No quiere decir que sea ni muchísimo menos más fácil, para mí es mucho más fácil que te digan que tienes que hacerlas tú. Pero sí que es verdad que te da pues eso, una libertad y te da una cierta, pues eso, una toma de decisiones mucho más propia que si las tomas. Y los fallos van en responsabilidad de cada uno. Muy bien, cuando te asocias con alguien, si algo falla, pues ya sabes, problemas de egos y cosas así que prefieres culpar a otra persona en vez de culparte a ti mismo. ¿Tú entranos los principales fallos que has cometido? No, porque al final yo creo que delegas en otra persona porque a ti también te da miedo enfrentarte a ello. Entonces, cuando tú emprendes en soledad, o lo haces tú o no lo hace nadie. O lo pagas. Correcto. También otro error, pagar a quien no debe. porque muchas veces lo barato sale caro. O las amistades o familiares mejor es no mezclarlos mucho tampoco. Tienes que saber muy bien cómo hacerlo. Pero bueno, que de todos aprende. si lo tuvieras que resumir buscar la persona adecuada a la cual tienes que pagar ¿no? asociarte con la... cuando te vayas a asociar, mirar bien que esa es la persona adecuada que va a aportarte en lugar de no sé si quitarte... para un primer emprendimiento aconsejo el emprendimiento solo. Bueno, mira. Yo, mi... Claro, tu experiencia, si al final estas son experiencias. Seguramente venga otra persona y dices, no, yo solo... A ver, si es una persona a lo mejor con la que has tenido la idea, vale, pero yo por ejemplo que esto yo soy el gurú. Claro. Claro. Esto es mío. Esto es como mi bebé. Yo lo llamo a mi emprendimiento, yo lo llamo a mi bebé y a mi bebé soy madre soltera. Perfecto, yo me lo guiso, yo me lo como. Lo que sí quizás te necesitará porque con tantos... no sé, con tantos puntos de vista, con tantos departamentos como queramos llamarlo, con tantos frentes, digo yo que necesitarás de algún tipo de equipo, bien sea tuyo o bien sea virtual o bien sea contratado por alguna parte o algún tipo de colaboración para poder realizar o no, o lo haces tú todo. La verdad es que estoy... Llevo un año y medio con esto ya y bueno, por una parte me he atrasado con el proyecto porque tengo que fabricar dinero para invertir dinero, entonces no ha ido tan rápido como me gustaría, pero por otra parte... Bueno, y también he invertido dinero en cosas baratas, ya no lo vuelvo a hacer más. Ya prefiero que si cojo a una persona que es un cañón en marketing, pues que esa persona sea pues de las más caras y en vez de cogerla 40 horas, la cojo 10, la cojo 20, la voy cogiendo lo que pueda, pero lo que esté hecho, que esté hecho bien. Claro, para no... y sí que es verdad que muchas veces lo que yo tengo la máxima de cuando voy a contratar o cuando voy a delegar o hacer alguna cosa es pagar lo máximo que puedas. ¿Qué puedes pagar? ¿100 para que te hagan una mentoría de media hora? Pues si la puedes pagar, págala. Si puedes pagar 300, pues págala porque estás seguro siempre y cuando evidentemente eso que pagas te reporte en el valor que tú consideras que tienes que reportar. O sea que es un análisis que sí que debes hacer pero es muy importante que si normalmente, no siempre, pero normalmente si alguien te cobra o si alguien te da un servicio y no es que sea caro sino que vale ese importe es por algo. Eso está más claro que el agua. Entonces además ahora mismo creo que es muy difícil que te... Todavía te pueden... Si no eres muy bueno investigando y tal pues todavía te pueden meter como digo yo la bacalao como se dice aquí en Andalucía. Pero ahora mismo te dan un nombre, te dan una web y tú en una tarde investigas, miras y dices bueno pues esta persona o esta empresa es no sabe nada o si sabe o me están diciendo la verdad o los resultados son estos. Y también con la libertad que tiene ahora contratar freelance si en una semana no te ha gustado no tienes... no te casas con nadie. Totalmente. Eso es ahora mismo el tema de... esa libertad ¿no? De poder... me hace falta esto para esto. Si me sigue gustando pues cada vez que me salga este trabajo te seguiré contratando. Que no me gusta ¿cómo lo has hecho? Pues no pasa nada. Ni esa persona se va a enfadar ni mucho menos sino que hay tanta gente que puede hacer ese mismo trabajo y que se adapte más a lo que tú quieres que no tiene por qué ser que se adapte más al bolsillo sino que adapte a lo que tú quieres. Bueno, Sara y ya para terminar así un poco ¿me puedes decir así de forma de forma concreta si tienes algún tipo de método para cuando fallas o coger ese fallo antes posible para poder corregirlo? ¿Qué es lo que haces tú ¿cómo se diría? de forma concreta. Pues la verdad no sé cómo decirte. Primero me cuesta mucho reconocer el error. Bueno. Eso ya es bueno. Sí. A ver. Pero bueno porque también doy muchas oportunidades entonces bueno ya cuando has dado oportunidades que ya yo creo que es cuando explota hasta que no explota bien que tiene una consecuencia grave y mala no corto con ello. Pero debería cortar con ello antes. Pero bueno hay muchos tipos de jefes y yo ahora mismo tengo un asistente que me está ayudando muchísimo y digamos que soy la la jefa de buen rollo con una encargada estricta. Bueno mira. O sea que realmente lo que estoy delegando para cosas que a lo mejor yo digo wow este trabajador me está haciendo esto joder que feo ¿no? Y ya yo no tengo yo tampoco el valor de tener que llamar a alguien para decir oye mira te estoy pagando ¿por qué no estás trabajando como debes? No yo ya no. yo ya tengo a mi Ainoa que yo le digo a Ainoa y a Ainoa pues ya ponen las cosas un poquito más en la balanza y no tiene que ser ni seria ni mala simplemente tiene que ser directa pero a mí me cuesta mucho el que si yo estoy pagando a alguien esa persona no sea efectiva porque yo le estoy pagando entonces también me entra como me frustro como decir me da pena me da pena decir joder ¿por qué le estoy pagando y no me hace caso? Pues fíjate que tenés ¿por qué no me entrega esto al día? Y me pone es que me faltaban las excusas de se me ha comido el perro los deberes ¿no? Pero Pero es así mira si al final ves que hay una persona que en este caso te ayuda y lo hace mejor que tú yo vamos eso creo que una de la humildad es una de las virtudes mejores que hay o sea yo trato de rodearme de personas mucho mejores que yo ¿por qué? porque yo sé la humildad al final cuando de bueno te pasan a tonto ¿qué hacemos? Bueno para eso un problema de mentes un poco menos abiertas cada uno piense lo que quiere mientras yo piense que no soy tonto ya me pueden decir lo que quieran ahí sabes que yo a mí no me afecta ni mínimo bueno Sara para muchas cosas pero para eso mejor que no bueno que me enrollo ¿qué dices tú enrollarte? por favor Sara de verdad jamás oye otra cosita Sara ¿dónde te pueden encontrar? si quieren contactar contigo o si quieren hablarte darte un mensaje o decirte lo que más se le antoje cada uno ¿cómo hacemos? a ver pues la empresa de digital marketing es decir que hacemos websites llevamos redes sociales y todo es de ambrelamedia.com vale y todo lo de los cursos estamos preparando la preventa de marketing salen los cursos en la website el 15 de octubre y empezamos ya con las clases el día 1 de noviembre ah mira que bien ¿y cómo se llama esa? también ambrelamedia hasta que te encuentras ambrela girl media lo voy a hacer os recuerdo que es que vive en Londres claro por eso los nombrecitos claro claro si no sería es que también te digo una cosa el paraguas de las chicas es que no queda bonito el medio paraguas pues tampoco queda bonito pero el ambrela media es como es que es de marketing yo no le hubiera puesto el niño al paraguas imagínate the boys fan umbrella boys pero creo que el ambrela girl es solamente por mí porque voy a tener peluqueras y peluqueros aunque la imagen corporativa sea rosa a ver de momento voy a empezar con peluqueros luego ya me meteré más al nicho de estética maquillaje barbería entonces es un mundo vamos ahí cada vez además cada vez más ahora con las uñitas en España no está muy desarrollado entonces también estoy aprendiendo mucho de aquí me he formado mucho aquí también así que claro formarse al final en el extranjero pues así es así es actualmente que funciona en un en un país y en otro no hay que llevárselo totalmente de acuerdo eso está totalmente de acuerdo por lo menos para aprobar pues nada Sara gracias por este ratito vale y oye pues no sé quiere decir alguna más quiere añadir alguna cosa más usted de todas maneras al oyente le diría que todo lo que has dicho de enlaces email y tal yo lo pondré abajo en las descripciones para si alguno quiere contactar directamente va a contactar y ya con ella hace lo que lo que necesite de su servicio y sus cursos y demás que recordemos que a partir del 15 de octubre ya tiene los cursos y tengo una gana de verlo una gana de verlo porque llevamos ya tiempo ahí dándole vuelta la verdad y tiempo tú ya vas por tiempo así que nada ya llevamos un añito y pico así que el bebé ya está a punto de salir lo cual me alegra muchísimo y nada espero que pues eso que tenga mucho éxito que te lo mereces y que tengas muchos alumnos que es así ya nos pasamos de clientes a alumnos y yo creo que ese es el paso más maravilloso que hay así que espero que tenga muchos alumnos que aprendan mucho de ti y que sean mejores personas así es que no hay otra así que nada bueno pues te recuerdo a todos los oyentes y a ti también Sara que si quieres pues te suscribes en el canal de YouTube te suscribes en el podcast donde estés escuchando en Apple Podcast en Spotify te vas a la web donde quieras me puedes encontrar a mí en desarrollatrix.com que ahí está mi web de momento la que tengo y ahí podéis contactar porque después toma un café conmigo puedes hacer lo que quieras ahí en la web puedes mandarme un mensaje etcétera así que nada muchísimas gracias Sara por este ratito y muchas gracias a todo el que ha llegado hasta aquí poniendo este podcast así que nada nos vemos el siguiente martes hasta luego chao chao Sara chao 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 Gracias por ver el video.